El Montolivet es un volcán situado en la ciudad de Olot, La Garrocha, a 250 metros del río Fluviá, apoyado en la Sierra de la Piña y a poca distancia del volcán Monsacopa. Es un volcán inactivo y tiene una superficie de 22 hectáreas, una altitud de 542 metros y es reserva natural del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrocha. En lo alto hay una torre de defensa, similar a las torres del volcán Monsacopa. El volcán Montolivet se encuentra en el centro de Olot y tuvo dos fases eructivas. La primera, estromboliana, emitió greda y bloques en forma de escoria y bomba. Esta fase fue explosiva y originó el cono volcánico. La segunda fase generó una colada de lava basáltica, que llegó hasta la riera de Ridaura, cuyo flujo hizo que el cráter del volcán tuviera forma de herradura, abocado hacia el noroeste. La greda noroeste del volcán Montolivet es considerada de interés excepcional. El volcán se encuentra sobre la misma fractura que el Monsacopa y la Garrinada. Anteriormente se llamaba el Pus de la Rubía, hasta el siglo XVII, cuando los frailes capuchinos le cambiaron el nombre por el de Montolivet. Justo al lado se encuentra la montaña pelada. Gracias a todos y empezamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si pensarás como yo, pero por mucho que sea un volcán y que haya tenido dos fases eructivas que se sepa, estas piedras no se ponen solas así. No sé si pensarás como yo, no sé si pensarás como yo, no sé si pensarás como yo, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video